Hola queridos amigos, gracias por sintonizar Hog Radio y nuevamente con ustedes Vanessa Maneiro con mi programa Un Coache para tu vida. Espero que se encuentren bien y sobre todo porque el mensaje de hoy es bien importante. ¿Por qué? Porque es la conexión de nosotros mismos con eso que estamos viviendo, con esa enfermedad que estamos viviendo, cómo nosotros nos conectamos con ese accidente que tuvimos, con eso que en un momento dado nos está haciendo daño y esto va dirigido a aquellas personas que están atravesando una enfermedad terminal, una enfermedad que los paraliza, que los convierte en una carga, que en un momento dado pueden estar pasando cualquier cantidad de cosas por su mente porque se dicen a sí mismos que por qué no está pasando otra cosa distinta, que por qué es esta la realidad, que por qué y por qué siempre le vamos a ir adjudicando una y otra pregunta porque siempre nos vamos a decir definitivamente yo no lo merezco, yo no merezco esto que vivo, yo no merezco este cáncer, yo no merezco absolutamente lo que me está pasando y resulta que cada ser es único y sobre todo no existe una única forma de aprender porque en esta vida el camino es distinto y aunque se te presente siempre una misma situación, las circunstancias serán distintas, los personajes serán distintos, es como ese ese film, esa película que vives todos los días y que se repite de alguna manera y que cuando tú quieres volverla a revisar, aunque los sucesos son distintos, en algún momento cambia, es como cuando estás frente a ese juego de diferencias donde tú estás tratando de buscar qué es lo que diferencia un dibujo del otro y es porque aunque pasen cosas que podrían ser iguales como por ejemplo las personas que atraviesan un cáncer y que bueno ya se creen haber liberado y vuelve otra vez a caer con ese cáncer, por supuesto que el cáncer es el mismo, solo que no está focalizado en el mismo lugar, está focalizado ahora en otra parte de tu cuerpo. ¿Y por qué digo esto? Porque simplemente nosotros de alguna manera estamos conectados con nuestra realidad y cada una de las cosas que nos sucede es porque en un momento dado han sido liberadas de nuestro subconsciente, las ha liberado nuestro cuerpo de manera inconsciente y sobre todo las preocupaciones, porque vivimos preocupados por cualquier cosa que sucede, vivimos en una rutina incansable donde no les permitimos a nuestro cuerpo liberarse y nuestro cuerpo comienza a retener lo que nos hace daño, pero lo que nos hace daño el cuerpo intenta evacuarlo de alguna manera pero eso no lo logra y se detiene en algún punto de nuestro cuerpo y no para hacernos daño sino para hacernos ese llamado de atención que tenemos que vigilar nuestra salud, que tenemos que estar más pendientes de nosotros mismos, que las emociones debemos aprender a liberarlas y a controlarlas para que el día de mañana no se conviertan en castigo a nuestro cuerpo, porque es increíble el poder de las emociones, el poder de lo que es la espiritualidad, es esa ley de atracción como la que vivimos cuando tú atraes lo negativo o piensas en negativo atraes lo negativo, cuando piensas en positivo atraes lo positivo. Entonces, ¿cómo tú te permites ese equilibrio a tu vida? No es fácil y sobre todo no es fácil cuando estamos atravesando una enfermedad y cuando lo convertimos en una carga para los demás. A lo mejor no, porque las personas que están a nuestro lado tienen la mejor disposición del mundo, pero sí por casualidad una enfermedad larga y peregne donde nos damos cuenta que, que bueno, la persona no sale y que por el contrario está sufriendo, el otro se cansa y entonces hay que ver quizás los dos roles y quizás tres, esa persona que está enferma, esa persona que está ahí apoyándola y las que están viendo desde fuera todo lo que está pasando, esas personas que están allí como observadores. ¿Qué están haciendo? Porque incluso incluirse en cómo solucionar. Y una de las terapias que yo hago y que sigo a cada uno de mis clientes es tener esa conciencia de que todo es posible, es tener la conciencia de que todo puede cambiar y que de alguna manera nosotros podemos cambiar esta realidad y transformarla. Porque cuando vivimos desde la situación, cuando vivimos desde el problema, estamos allí posicionados en lo que estamos viviendo, estamos allí posicionados en lo que nos está pasando y por ende llevamos las preguntas incorrectas y vamos hacia camino equivocado. Y el camino equivocado es que nos preguntamos a nosotros mismos por qué nos sucedió, por qué nos pasó, por qué simplemente estamos viviendo lo que hoy vivimos. E incluso comenzamos con un sentimiento de culpa a castigarnos y a castigarnos y a decirnos por qué esto que me pasa no me permite avanzar. Y seguimos agregándole a la lista. Y ahora soy una carga. Y ahora por qué ha llegado a mi vida. Y si por casualidad somos católicos, creemos en alguna religión, castigamos a Dios. Porque tú eres el culpable, porque te olvidaste de mí, porque no estás aquí, porque me has abandonado. Entonces nos victimizamos. Y yo no sé si se dan cuenta que la gran mayoría de las personas, y esto no es una crítica, la gran mayoría de las personas que están atravesando por una situación terminal, por una enfermedad grave y crítica, están en esa posición. En la posición de victimizarse, en la posición de desmerecimiento. Pero sobre todo nos damos cuenta de aquellas que han superado una enfermedad. Es porque han tenido la voluntad. Y es porque algún día se dijeron a sí mismas, que yo no voy a olvidar el sentido de eso que es mi vida. Eso que me llama. Esos seres queridos que me abren sus ojitos y me dicen, te queremos. Porque finalmente han centrado lo que es esa misión que vinieron a cumplir en la vida y aunque pese a lo que están viviendo, le han dado sentido a su vida. Porque han creído en eso, que es la conciencia de lo posible de lo que nosotros podemos transformar. Un día yo estaba muy preocupada y tenía mucha, mucha, mucha depresión. Y me acuerdo que estaba sola y una de las cosas que me llamó la atención es que cuando uno está solo y cuando estás en depresión, los pensamientos positivos no llegan. Solo llegan pensamientos negativos. Y esto no hace nada más que complicar la situación. Esto lo que hace es completar el ciclo de esa ley de atracción negativa y lo cierra en negativo. Ahora bien, ¿cómo yo transformo esa verdad? ¿Y cómo comienzo a vivir desde lo más profundo de mi ser? Y sobre todo por eso conectaba con el yo interior del programa anterior. Porque en el programa anterior yo decía que tenían que tener un equilibrio y que tenían que tener ese control de lo que es la rienda de tu vida. Cuando a nosotros nos sucede algo tan impactante y tan fuerte como es el cambio de tu vida de una persona sana a una persona débil, a una persona que en un momento dado necesita ayuda, a esa persona que tiene que hacer atención de su salud y que está frágil. Si no estás conectada con esa verdadera misión que es tu vida, con ese yo y con esa persona a la que amas, por supuesto que la fragilidad va a ser más fuerte. Por supuesto que no va a haber resiliencia. Por supuesto que no vas a tener voluntad de querer lograrlo, de querer cambiarlo y transformarlo. Entonces, cuando estamos en las terapias, cuando yo hago las terapias de liberación del alma, de eso que es conectar la transformación de tu yo interior y transformar lo negativo que estás viviendo, en eso que quieres lograr, en eso que quieres materializar, lamentablemente tenemos que tocar ese punto desagradable que estás viviendo. Porque es pasar de la etapa de lo malo, conocer lo que estás viviendo y transformarlo. Entonces la primera etapa será tener conciencia de que todo lo puedes cambiar, de que puedes modificar esto que hoy hunde tu vida para poder llevarte a flote y poder nadar. Entonces cuando tú logras hacer ese límite, colocar ese límite de lo que es transformar lo posible, allí vas a tener que tocar simplemente lo malo que estás viviendo para poder liberarte. Y es tener sobre todo esa autocompasión contigo mismo y no flagelarte con ese látigo de la culpa y con ese látigo implacable de lo que es la frustración y la desesperación. Es decirte a ti mismo, yo estoy pasando por esto. Y es aceptarlo. Es ese nivel de aceptación que tú dices, bueno, yo te recibo. Yo decidí recibir esto que estoy viviendo. Y yo decidí decirle a ti que yo hoy cambio mi vida. La cambio de alguna manera para decirme yo paro esta situación. Pero sobre todo por el medio de la aceptación. Porque es ir a ese encuentro sobre todo agradable. Y ese encuentro agradable de lo que tú quieres lograr. De eso que visualizaste. Y de eso que tú dijiste, yo hoy definitivamente transformo esto. Malo, que me hace daño. Lo transformo en verdad para mí. Y lo transformo en esa realidad que quiero cambiar. Porque a veces le echamos gotas a ese vaso y lo vamos llenando. Pero son las gotas equivocadas. No son las gotas de la felicidad. Son las gotas de lo que me ahoga. Son las gotas de lo que me daña. Y son las gotas de mi sufrimiento. De mi desesperación. De lo que me mata. Y cuando el vaso se desborda, es un mar de sufrimiento. Es un mar de desesperación. Y nos ahogamos y perdemos la perspectiva. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hacemos que la conciencia te permita transformar la realidad, decimos que aceptamos lo que estamos viviendo y nos autocompadecemos de nosotros mismos. Porque es esa curiosidad y esa apreciación de cómo nosotros vamos a cambiarlo y cómo vamos a vivirlo de una manera distinta. Y cómo transformamos esta perspectiva, sobre todo en coanimidad. En lo que tú puedes cambiar, pero sobre todo que no te permite desesperarte. Que estás de un estado de equilibrio ecuánime, donde tú vas a comenzar a conectar, sobre todo con todo lo que tienes alrededor. Porque cuando estamos viviendo una situación tan grave como esa enfermedad, esa parálisis, eso que nosotros creemos no poder cambiar, y ahora nos olvidamos de conectar con esa mirada, con ese gesto, con esa sonrisa, con esa caricia. Porque la recibimos. Recibimos mensajes hermosos. Recibimos miradas maravillosas. Recibimos la caricia. Hagan la prueba en este momento y toquen su mejilla. Y conéctense con eso, que es el tacto. Y es conectar con eso que te vibra el alma. Es conectar con eso que te para los vellos de toda tu piel. Es conectar con eso que tú puedes transformar. Porque vivir no se trata de levantarse y respirar. Vivir se trata de algo más profundo de tu ser. Vivir se trata de desde tus entrañas, desde tu corazón, desde tu cuerpo. Vivir con intensidad todos los días de tu vida. Y vivir esa realidad que tienes hoy. Si decides quedarte en el sufrimiento. Si decides quedarte en esa agonía de lo que estás sufriendo. Tu día, tu día que lo vi. Estará lleno de eso. De sufrimiento. De lágrimas. De desesperación. De desconsuelo. Pero entiéndelo por Dios. Quizás sea hoy tu último día. No le permitas a este último día vivirlo en depresión. Quizás sea mañana un nuevo amanecer para ti. Y cuando te acuestes habrás dicho. Hoy viví mi día pleno de intensidad. Ahora mismo. Si sé que probablemente muera mañana. Porque todos vamos a morir. Algún día vamos a morir. Pero si tú te acuestas hoy. Con la sonrisa de lo que viviste. Y con esa esperanza enorme. De poder abrir los ojos mañana. Créeme que conectarás con la belleza de tu vida. Y conectarás con esa espiritualidad tan grande. Que es vivir en armonía. Felicidad plena para ti. Hoy por hoy. Yo conecté con mi vida. Conecté con esas ganas de vivir. Conecté con eso que me llama. Conecté con lo que es real para mí. Y lo que es real para mí es conectar con los seres más maravillosos que he podido conseguir en mi vida. Porque esas ganas de vivir las tienes todos los días. Y las tienes que construir basada en el amor. Basada en ese amor por ti. Primordialmente. Y basada sobre todo en el amor que das a tus seres queridos. Porque es la fuerza y la voluntad la que te van a permitir avanzar. Todos los días de tu vida conecta con eso que es mágico. Que es fundamental. Y que es esas ganas de vivir. Mientras más ganas de vivir tengas, más podrás transformar. Mientras más tengas ese compromiso y esa voluntad de seguir, más podrás cambiar esta realidad que estás viviendo hoy. Para transformarla en esa verdad que quieres construir. Un fuerte abrazo. Se les quiere mucho. Y vivan a intensidad este día que es el hoy. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.